Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de... De Gran Hermano, que Furia no se fue, que Gran Armado empezaron a gritar. ¡Dátelo! 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 Voy a hablar de todo, de todo. A mí no me van a callar. Yo tuiteé, me peleé con todo el mundo, no me interesa. Chicos, o sea, no me interesa. Hace mucho tiempo que vengo... O sea, que estoy en Twitter. Muchos años que estoy en Twitter. No, no me van a amedrentar los fanáticos de una pelada desquiciada. Lo siento. Agárrense ahora los pantalones. También voy a hablar de... Vieron que en situaciones de crisis, tipo del país, como... O de cualquier lado del mundo, aparecen gente que dice... Che, dame tu dinero y te voy a solucionar la vida con... Y una idea, y un producto. There is nothing better than a good lie. Lo hemos visto... Bueno, el esquema... Vamos a hablar del esquema Ponzi. La gente tipo como... ¿Qué es bole? ¿Dónde está mi Gran Hermano? A ver, seguro lo habrán visto. Son unos chicos ahora que salieron que tipo tienen... Tengo 19 años y te cuento cómo hice para vivir y trabajar en Dubái y ganar 500.000 dólares al mes. Vamos a abordar ese tema porque es claramente una demencia. Por favor, no caigan en eso. Pero para eso yo necesito explicar un poco, para que sepamos diferenciar qué es una estafa de que no. No, yo no digo que ellos sean estafadores. Digo que presten atención. ¿Cómo yo interactué por una estafa Ponzi la primera vez? Era el mandala, me acuerdo. La plata mandala, la concha. Bueno, no te voy a volver nunca más. Ah, esto ya lo hablé varias veces. Lo hablé con paprika. En entrevistas. Bueno, el público se re prueba. Comienza la chiqui. Te hacen como un círculo, como un mandala, ¿viste? Como para que no te des cuenta que es una pirámide. Era así, era tipo, vos dame... Era 300 dólares. Yo ya puse mis 300 dólares. Y aparte generalmente te llega una persona de confianza. Porque generalmente la engañaron a ella, otra persona de confianza. Entonces es como, es muy difícil de encontrar al verdadero culpable de estas estafas. Y sobre todo porque cuando hay alguien que realmente lo está haciendo... Es muy anónimo, ¿entendés? Tipo, mete a otro. Si vos tenés que meter tres personas que pongan 300 dólares, a vos te volvía el doble, ponele. No, o el triple. O sea, como que te volvía triplicado. Pero vos tenés que conseguir tres personas que pongan 100 y que esas personas consigan otras tres personas cada una que pongan 100. Y ahí, el que había puesto primero ganaba tres veces más. Sí, pero se había facturado un montón de plata más. ¿Dónde estaba esa otra plata? Pero... Mi pensamiento fue medio lógico. O sea, supongamos que... Porque era como abajo el capitalismo, ¿viste? Como podemos vivir de nuestra propia plata. Después lo hicieron feminista. En el momento de la feminista salió el mandala feminista. Que estaba Jasmine Stewart, que siempre la recuerdo en cada estafa piramidal que ocurre. Que ella defendía. Decía, no, porque es para liberarnos del machismo. Nosotras ponemos plata entre mujeres. Bueno, es un mandala. Es una estafa piramidal. Le mandamos un beso a Jasmine Stewart. Espero que haya recapacitado. Y creo, en su buena fe, de que ella no fue la estafadora. Alguien se quedó con un montón de dólares. Entonces yo digo, si le avisamos a todo el mundo. Y todo el mundo, tipo, se mete en esto. Y todo el mundo triplica la plata. La plata no sale de los árboles. O sea, como que a mí no me estarían dando las cuentas. Y si hubiera una globalización y todo el mundo aceptara, en algún momento. Llegás al... O sea, y al último, ¿quién le paga? O sea, va a haber un 5% los cuales van a recibir, entonces, tipo, este dinero. Y se van a ver beneficiados y van a reforzar la teoría de que esto funciona. Entonces, tipo, a mi hermana le funcionó. O a mi primo le funcionó. Conseguir manqué. Claro, hasta que en un momento la gente se da cuenta que es una estafa, que es esto, que es lo otro. Cagaste. Y en un momento, claro, de repente te desaparece la del mandala. La mandala, mandala. No se mandala a buscar. Porque la manden a retar. Porque no sabemos dónde está. Eso fue una época de los divertimos nunca EA. Ahora, después vino la mandala feminista. Después vino los criptobros. Que esa también era como que te enseñaban a mi primo que le mando un beso. Yo lo quiero muchísimo. Pero se había metido en esa. Claro, porque te dicen, te vamos a enseñar a invertir en la bolsa. ¿Entendés? Porque sí, la bolsa es algo que existe. Y hay gente que invierte en la bolsa y gana muchísimo dinero. También hay gente que pierde muchísimo dinero. O sea, como... Era como que te daban un curso que te lo cobraban 300 dólares. Pero si vos metías a tres personas... Siempre se repite la misma historia. Te devolvían los 300 dólares. Entonces vos tenés que conseguir tres personas. Y si esas tres personas metían a tres personas, te pagaban otros 300. ¿Viste? En un momento... O sea, en mi primo venía y me decía... Me mostraron las cuentas de banco. Sí, de la plata que les están estafando a ustedes, malditos idiotas. Perdón, no. La gente que cayó... En estas estafas no quiero decirles, malditos idiotas. Son víctimas. Hay que calmarlas. Pero bueno, y generalmente se aprovechan de gente vulnerable. Un chico de 18 años que viene de... Que viene a estudiar, trabajar. ¿Qué? Que viene de la India. Viene de la India. Y se llama Gioti. Bueno, gente desesperada. Después hubo otra que fue muy buena. Esta vayan a ver el canal de Anita. Como dos videos de tres horas cada uno. Pero muy bien contado. De una estafa que era Good Rankings. Vos tenías que poner plata para entrar. Ya sí. Tenés que poner plata para entrar. No, no. Bueno, consejo así como que tiro. No, fue tremendo. Porque hubo una que se engarzó. Que es una youtuber. O tiktoker. Ahora no me acuerdo el nombre. Que se engarzó mal. Porque la mina, claro. Al ser influencer. Metió la cantidad de gente necesaria. Para que ella le pueda retirar plata. Le dé... ¿Viste? Ella la vio. Ella dijo. A mí yo gané plata. Pues sí. Cuestión la mina se cebó, se cebó. Y le dijeron. Mirá, si invertís no sé cuántos millones. No sé qué. O sea, terminó poniendo la plata que le habían dado. Vas a poder... Vas a ser la gerente regional. Era una aplicación que entrabas para poner ranking a las cosas. Y tipo, te pagaban, no sé. Como 200 mil pesos. O sea. Viste como si... Pero no te dan los números, boluda. Bueno. La mina se cebó. Se alquiló una oficina en Puerto Madero. ¿Viste? No, en el Delta era. Un piso. Obviamente, ese mismo día se cerraron la aplicación y llevaron toda la plata. Y cuando ella va a denunciar a la persona, el nombre de la persona que se había contactado se llamaba María Cari. No, María Caray. María Caray. Por María Cari. Todos conocemos a María Cari, por supuesto. I don't know her. Y entonces se denuncia a la señora María Caray con el número... Hija, no existe. No existe esa persona. Y es esto de vender una idea. Que en Estados Unidos también funciona. Porque también, ¿cuál es la línea entre una estafa y no una estafa? Ay, me puse re reflexivo. En Estados Unidos, que también entendamos que es Estados Unidos. ¿Sí? Es la tierra de las oportunidades. Ahora quizás están como en un medio de una crisis que entre muchas comillas. Pero nada que ver con lo que pasa acá, chicos. Entonces ponele, tenés un Mark Zuckerberg, tenés un Bill Gates, un niño genio. ¿Cómo piensan que armaron estas empresas multimillonarias? ¿Yo solitos en el garage? Sí. El primer prototipo. Después ellos lo que hacían, se empieza a acercar gente que son inversores. Son gente que, tipo, son, bueno, dueñas de todo, más o menos. Entendés que tienen acciones en Apple, tienen acciones en otro, tienen acciones en otro. Y en un montón de otros proyectos que no salen, que fracasan, que no salen o lo que fuera. Entonces, vos tenés una idea. Entonces, primero, lo primero que vendés es una idea. El tema es que después hay todo un seguimiento, donde vos tenés que ir mostrando cómo va evolucionando el producto. El iPhone, Steve Jobs. Tengo a Bali. Tengo a Bali. Vendés marketing. Es una idea que vas vendiendo y la vas concretando y los inversores, a medida que van viendo, van poniendo más plata. El tema es cuando solamente tenés una idea. Entendés, vos vendés la idea, vendés la idea, vendés la idea. Cuando tenés que mostrar alguna prueba, te tomás el buque. Bueno, yo no puedo asegurar que esto también sea una estafa, pero me recuerda a lo de los... Bueno, porque venden cursos en dólares y medio como que si convences a mucha gente de entrar, tipo ellos dicen, no tengo más espacio para educar a tanta gente, así que vos vas a educar. ¿Me entendés? Entonces, como que se van pasando... Me explico un tema como piramidal. Y también mucho discurso que esto me molesta. Vos sos pobre porque es tu culpa. ¿Me entendés? O sea, vos sos un... Vos sos un vago. Vos sos un vago. Vos sos un gordo vago. ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Gordo. Gordo feo. Inservible. Levantate. Levantate. Hacé. Mirá, yo tengo 19 años y gano 500 mil dólares al mes. Vos también podés. Pero no lo haces porque sos un gordo de mierda vago. Hijo de una gran... No te gusta laburar. Un recorte de esto. Te vas a parar. Boludo. ¿Viste cuando vos decís? Juegan con gente que realmente está mal de autoestima. ¿Entendés? Porque los que le dan plata después de que te dicen eso es que claramente no tenés muy buena autoestima. ¿Entendés? Que quizás te quedaste sin trabajo. Que quizás, no sé, tenés 22 y decís, ¿cómo este pibe de 19 gana 500 mil dólares y yo acá? Debe ser mi culpa. ¿Viste? Uno tiende también a autoflagelarse cuando uno está en un estado depresivo. Y se aprovechan de eso para... Bueno, y después si fracasaste y es tu culpa. No te moviste lo suficiente. ¿Viste? Bueno, no sé. Yo la información te la di. No puede haber tanta maldad, mi amor. Son chicos que te dan como charlas de marketing. Sí, a vos te pueden dar. Hay un montón de cursos de marketing, chicos. Hay gente licenciada de marketing. Hay gente que realmente, tipo, conocida de marketing. O sea, que trabaja en una empresa. O sea, obvio. Un chico de 19 años, 20 años, 18 algunos, tienen dos años trabajando. En su primer trabajo, o sea, si lo va a buscar, le van a decir, buscamos gente con experiencia. Pero dice de 18 a 22 años. Si tengo 18, no puedo tener experiencia. Bueno, estamos en Argentina. Así nos manejamos nosotros. Esa es la realidad de nuestro país. Si todo el mundo pudiera hacer 500 mil dólares, ¿entendés? Si fuera tan fácil, estaríamos todos haciendo 500 mil dólares. ¿De dónde sale la plata, chicos? De un árbol. Un hechicero lo hizo. Yo los invito a esta gente que les paga estos cursos, a estos chicos, que reflexionen. No digo que no se paguen cursos. Vean otras alternativas. Seguro van a encontrar más baratas y gente que quizás, tipo, tiene como un posgrado. O que un poco más de experiencia. Y después que también puede ser plata de los padres, no sabemos, ¿entendés? Tipo, se van a Dubái porque los padres tienen guita, que eso que lo otro. Y dice, ¿estamos acá laburando? No. No. Y después otras que también puede ser que ni siquiera los chicos estos sean los... Son la cara nomás. Así como agarran, como agarraron a la youtuber esta. No, es que reciben con los cursos. Ese es el tema. Y los cobran ellos. O sea. ¡Caso cerrado! Fue increíble la cantidad de personas que me preguntaron para inscribirse a la formación. A este pibe te forma. Quiero venir a salvar a todos los pibes de mi edad y mostrarles que se puede vivir la vida como si fuera el maldito GTA. No, no se puede. No se puede. Yo me encanta el GTA. No podés ir por la calle a sacar a un tipo del auto, trompear a las minas en bikini, ir con una ametralladora tipo al club, ¿entendés? Tipo ta 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 ta. O al shopping. Estoy hablando del Vice City. Después, o sea, si ustedes juegan otro, yo no tengo ningún problema con ustedes. Repeten mi gusto. Si los digo yo, que hace mucho no juego a los jueguitos. Pero es de 19 años. Yo sigo jugando a los jueguitos cada tanto. No, no soy de jugar a los jueguitos, la verdad. El GTA nada más. No, y los Sims. Pero no importa, pero no importa. Dejaste la mema ayer, nene. No nos subestimen. Ay, detesto cuando nos subestiman. Y por eso también me la voy a agarrar con furia. Porque subestima al público. Y eso es lo que a mí me toca las pelotas. Solamente con una computadora y ganando más plata de la que te dicen tus padres. Apunta tipo a los adolescentes que piensan que sus padres son idiotas. Todos. Todos cuando fuimos adolescentes dijimos, ah, vos no sabés nada. Bueno, yo a mi primo cuando le decía, che, mirá, me parece que es un ponzi. Tipo mi primo me decía, ah, callate, vos no sabés nada. Hay gente que invierte en la bolsa y es multimillonario. Sí, obvio, sí. También hay gente que pierde mucha plata y tus amiguitos te están robando plata. Míralos a los ojos y deciles, no me roben. Tienes entre 18 y 25 años, esta es tu oportunidad. ¿Por qué? ¿Tipo una persona más adulta no tiene las facultades de aprender? No. Me parece que vos estás buscando gente joven y gobernable. Ay, ya te descubrí, perra estúpida. Por eso digo que para mí no creo que este pibe sea el mastermind de esta estafa. Como tampoco creo que la tiktoker esta del ranking este era la mastermind. Se notaba a leguas, se nota a leguas que no son ellos. O sea, la gente es anónima. Me ponen a un chabón, o sea, él lo vende como, miren, ayude a esta persona. Tipo, elegí una foto mejor, hijo. Maxi Llano pensó que nunca iba a poder cambiar su vida. No veía una escapatoria. Una persona que estaba depresiva. Chicos, pensó que no iba a poder cambiar su vida. No veía una escapatoria. O sea, una persona vulnerable. Hoy está facturando 2.500 dólares por mes. ¿Que le habrán liberado para que el chabón dé el testimonio? Sí, yo lo vi. A mí me liberó. Claro, sí. Ay, así que chiste. El martes va a ser tu última oportunidad. Ay, se me pasó. Última masterclass de Grow Creator. ¿Alguien fue? ¿Alguien fue? ¿Me comenta? ¿Cómo estuvo la charla? ¿Se aprendieron mucho? ¿Se ya están ganando 500.000 dólares por mes? Ojo, porque quizás también yo abro la... Yo acá no voy a acusar a nadie. Quizás esta gente es unos chicos... Tipo, Bill Gates. Y estos chicos son la nueva, tipo... Resolvieron el tema de la gente pobre. Ya está. O sea, con un cursito... Ya estamos. Uy, un detector de sarcasmo. ¿Qué invento tan útil? Ah, acá hay una chica, ¿ven? Porque también chicas. Comenta acá abajo. Quiero ir a Dubai. Y me pongo un consultor contigo para explicarte el paso a paso. Para... Y ahí te meten una... Si metes tres amigos... Ahí te van a decir que metas tres amigos. Lo de los tres amigos es una... Si te dicen... Si te hacen poner plata, no queremos entrar. Y si nos dicen, tipo... ¿Y tenés que meter a tres personas que vos quieras mucho adentro? Tampoco. Utilizan eso. Porque entonces, claro, como... Viene de un amigo. ¿Entendés? Que te dicen... No, porque un amigo... De un amigo cobró, ¿viste? Bueno, y en un momento cierra la aplicación o lo que fuera y... Bueno, y hay gente que también... También llamamos a la reflexión. Que cuando pasó esto de GoodRanking, que era una aplicación que vos... Supuestamente rankeabas productos en Google y, tipo... Te pagaban miles y miles de dólares. Que pusieron plata en la aplicación, tipo... Como, no sé, decirte 10 mil dólares. O sea, eran mis últimos ahorros porque yo me había quedado sin trabajo... Y con la indemnización de los 30 años la puse... Bueno, también te la buscaste. ¿Por qué? Perdón. No, no se la buscó, pero... No. Bueno... Terapia, ¿viste? Antes de largar 10 mil... Antes de largar 10 mil dólares en este país... Escuchen, este consejo es el mejor consejo que yo di en mi vida. Así que quiero que lo... Y se lo quiero compartir con ustedes porque los quiero. Si ustedes tienen que gastar 10 mil dólares en este país y en este contexto de Argentina... Consulten con su psicólogo. Ni con tu abogado, ni con tu contador, ni con... Con tu psicólogo. Porque quizás te estás metiendo en una estafa piramidal. No digo, no inviertas en este país. Digo, consultá con tu psicólogo primero. Lo que menos estaría haciendo... Si logré facturar 1.2 millones de dólares al año... Es subir videos en TikTok explicando cómo lo hice... Y me la estaría dando en la pera recorriendo museos de arte que no entiendo. Literal, tipo... Poner que te salió bien. No sé, a lo sumo, tipo... A algún amigo le podés decir, tipo... Che, mirá, te veo... Y vamos los dos... No sé. Y te vas de joda, boludo. Te derrochás toda la guita, la mierda. Te la quemás toda bien quemada. Hay un video en TikTok pidiendo 300 dolaritos para hacer un curso. No. Si no estás haciendo plata con tu Instagram... ¿Qué mierda estás haciendo? Sí, pará. Podrías estar monetizando tus redes... Y teniendo ganancias de más de mil dólares al mes. Por lo que es el network marketing... Comentame este reel o enviámelo por privado... Para pasarte más información. Más low budget. O sea, es una estafa más low budget. O sea, apunta a otro tipo de público. Pero yo me siento intimidado. Porque me está diciendo... Vos... ¿Qué? Dame toda tu plata. No. Y después te cuento... Y después te cuento cómo es el negocio. No, no quiero. Ay, qué miedo. Yo me voy. Ay, este es el que vi yo. Ay, este me genera más oído que todo. No sé. Porque, perdón, chicos. Yo sé que quizás... O te lo creíste. O sos un modelo. Que te contrataron. Estás estafando gente. O sea, te llamo a recapacitar también. Quiero ser tan exitoso como lo quiero ser. Necesito contratar una chef. Tuve una chef dentro de mi casa. Lo que a mí me permite es comer, número uno, sano. Y número dos, ahorrarme una tonelada de tiempo. Al supermercado, por ejemplo, a comprar cosas. O tener que lavar los platos. O tenerme que poner a cocinar. El año pasado, hice 1.2 millones de dólares. A ver, hay una realidad, ¿no? Que él dice, el tiempo es dinero. Que si puedo delegar esto... No me gusta hacerlo, claramente no le gusta. Que no me gusta hacer que yo. Y si lo dedico al trabajo, gano más plata por hora porque trabajo por hora. Bueno, está bien. Es una lógica. Cuando vos me decís con esa carita de que recién saliste de la secundaria, el año pasado hiciste 1.2 millones, ya ahí yo empiezo a decir... Dudo. No digo que no, puede ser. O sea, ojalá. O sea, yo hincho por los jóvenes que ganan mucho dinero. Pero digo, ah, primer trabajo, bien. O sea, muy bien. Mi primera chamba. Mi primera chamba sale bien, ¿entendés? Si vos agarrás 1.200.000 dólares y lo dividís por 3.100 horas que tengo de trabajo laboral, mi hora estaría costando 400 dólares. Todo esto para decirte que su curso de una hora te lo va a cobrar 400 dólares. Porque eso vale su tiempo. Sí, no, no saben ni hablar, boludo. Paren la mano. Prueben laburando. Por 400 dólares me estaría ahorrando 8.000 dólares por semana. Que la chef no me cuesta eso. O sea, en realidad para volverte a millonario vos tenés que contratar una... Tenés que usar todos tus ahorros para contratar a una chef. Hay que pegarle, quiero pegarle. Soy el hombre trading. Todavía no sé por qué, pero me levanto más temprano que un gallo. Dos meses vivía en la calle. Por suerte en una semana hice 5 millones de dólares. Tengo de los mercados. Salgo a la calle como un león. Uy, subió Ethereum. Estoy rodeado de autos de alta gama, pero nunca tengo la llave. ¿Querés poner a trabajar tu plata? Vení, vení. Por teléfono como si fuera el lobo de Wall Street. Hola, mamá. Para que veas que este no fue un video piramidal. ¿Le gustó? Compartirlo con dos amigos. Esos tienen que llamar a cuatro amigos más. Y dentro de un mes se lleva un millón de... Es que es literal, boludo. Es como... Pero bueno, lamentablemente hay gente que cae. Y para mí la gente que cae en estas estafas es la misma gente que cae en ciertos delirios. ¿Cómo, mi amor? No, digo, que hay gente que está pasando un mal momento y se quiere aferrar a algo para creer y ver una esperanza. Entonces me parece re choto que jueguen con eso. Re choto. Es una mierda total. Por eso, el otro día estaba solo en mi cuarto y empecé a ver de estos videos y me indigné. Me pasa igual... Hablé siempre. Cada vez que sale una estafa piramidal como que me agarra porque... A mí la primera vez que me ofrecieron yo dije, no. Pero entiendo que hay gente que realmente, no sé, o perdió el laburo. Aparte en Argentina, ¿entendés? Es tipo que hay gente que no... que estamos pasando un momento re complicado. Entonces ponerte a invertir 300 dólares, boludo. Para un pibe viene a estudiar, los padres le dan guita para que se manejen. Y se meten en estas cosas y después... Traten de dibujarlo... Todos traten de dividirlo en una pirámide. Si es una pirámide... Decimos que no. A menos que sea la pirámide alimenticia. Esa hay que respetar. Hay ciertas pirámides que hay que respetarlas. La pirámide de Egipto, la pirámide nutricional. Y después no... Y bueno, las pirámides de Chichen Itza, la de los mayas... Bueno... O sea, esas pirámides... Pero no... Bueno, se entendió. Acá te explican cómo mienten. La percepción es la realidad, es importante. Sí, loco, ¿no? Sí, sí. O sea, pero... Porque nosotros... Voy a usar una palabra complicada. Percepción. Claro, re... Están re fumados, chicos. O sea, están ahí fumando porro y estafando gente. Basta. ¡Basta! ¿No entendés lo que basta vos? A ver, esto que digo es ánimo jocándi. Yo lo digo con ánimo de hacer chistes. Yo no sé si son estafadores o no. Ustedes tengan cuidado. O sea, no necesariamente la realidad es la realidad, sino lo que el cliente percibe es la realidad. Capaz podemos mentir en algo, pero si el cliente lo percibe como realidad, no es una mentira, porque es la realidad del cliente. Un curso que tenemos 100 alumnos y solamente 5 alumnos les va bien. Esos 5 alumnos la rompieron y yo les hago testimonio a los 5 alumnos y subo entrevistas a YouTube y les... De 30 ganan plata 5. Yo les voy traduciendo lo que yo interpreto. Metiendo gente, claramente. Esto no te lo explican todavía. Estoy seguro que meten gente. Seguro. Y muestran los 5 casos de éxito que son los que dan las cuentas para pagarles. Nuestro público va a percibir la probabilidad de conseguir éxito. Con nuestro curso va a ser asegurada. Eso no significa que la tasa de éxito de todos nuestros alumnos sea tan alta. Pero lo que nosotros elegimos mostrar es lo que hace que aumente la percepción de conseguirlo. Literalmente. Literalmente, qué loco. Sí, literalmente, sí. O sea... Habla bien, habla bien. La concha es por más. Bueno, te veo la gente en mi comunidad. Todos los ganadores, brotan todos ganando. Todos ponen el trabajo. Chicos, por favor... Tanta plata y... Fonoaudiólogo. O te pusiste muchos dientes. Pero no lo digo por estética. Yo tengo dientes grandes. Me refiero porque se te está complicando hablar. No hay lugar para descansar ni un día. Claro, pasa que... Porque en un día se te puede ir el negocio a la verga. Esa vida que a vos te enseñan de que vas al colegio de lunes a viernes y el fin de semana descansás, ¿no? De lunes a viernes no existe. No existe porque si querés... Una línea menos para el polaco en la próxima. Por favor, estaba duro, duro. O hacer plata en serio si querés vivir un estilo de vida que parezca el GTA. ¿Esto está auspiciado por GTA? Pregunto. ¿Emilia Mernes está detrás de todo esto? Lo único que le falta a Emilia Mernes... Ah, que llenó 10 Movistar Arena y que hizo su primero, que estuvo increíble. Diosa tremenda. Fue un meme que estaba llorando en una parte de emoción por los fans. Y decían que estaba llorando porque había que entendiendo merchandising falsos. Nota, sí. Pero ella estuvo increíble, la verdad. Sí fueron los del espacio. Tremendo, tremendo. Pero no tengo idea de nada. Eso fue todo. ¿Se entendió lo de Ponce? Y ya está. Furia está insoportable. Yo lo dije la semana pasada. Y me parece que estuvo bueno el juego de todos de exponerla a ella. No, mirá. O sea, ahora se va a hacer la víctima. Va a empezar a decir que no tiene para comer, que tiene hambre, que esto, que lo otro. Por eso nosotros ofrezcamosle todos comida todo el tiempo. Entonces, tipo, vemos a todos ofreciéndole comida a la otra. No, no. El Emanuel también. Y después, tipo, miren lo que estamos comiendo. Yo comía comida de lo más normal. Ahora tengo que andar guardando el pedazo de pan de hace tres días, boludo. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. No, ¿y en qué siento que nos subestima Furia? Ah, cuando va al confesionario y dice, porque, bueno, Emanuel le hizo la fulminante. Y que yo no sabía que se la hizo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? O sea, o sos una boluda importante, porque es tu compañero juego. Aparte vimos el clip que las furiosas la defienden mostrándolo completo. Y si es verdad, habla de otras cosas en el medio. Pero no importa. Lo que termina diciéndole es, cuando se va Joel, alguien va a tener que ir a la puerta. Apenas se va el que se va el domingo, a la puerta. ¿Qué puerta? ¿La de salida o la del confesionario? ¿A dónde fue Emanuel a la puerta del confesionario? Y después dice, la semana que viene, se va Kata. Yo te digo, Kata toca la placa y Alfa la hace mierda fuera. Si no estaba nominada todavía. Bueno, está bien. Ponele que quizás como fue tan sutil, porque la verdad que fue muy sutil, se lo permitan. Pero me parece que en lo que fallaron todos, no fue en Furia. Sino que Kata para mí no era lo suficientemente fuerte para sacarla. No era demasiado fuerte el argumento de la traición por lo de Alfa tampoco, ¿entendés? Como que no llegaba a dar un peso. Y también, otra cosa fue, la verdad que otro speech era, queremos que se vaya Furia porque queremos estar más tranquilos. Yo estaba, no digas eso. Si estuviste fuera Kata, nosotros no queremos verlos tranquilos. No, me importa tres carajos. Queremos verlos alteraditos. Queremos verlos pelearse. Queremos que luchen por esos 50 millones, ¿entendés? Ahora, Furia está muy pasada, pasada en soberbia y eso es lo que no gusta y no cae bien e irrita. Y por algo, tipo, hay tanta gente irritada con ella. Obviamente hay fanáticos apasionados, ¿entendés? Como le pasó a Agustín Guardi, le pagaron el premio, ¿viste? Que hicieron como una recaudación entre los fans, le dieron como 2 millones porque él era el ganador. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? Gente que se sube, ¿viste? En esas cosas. Está perfecto, cada uno hace lo que quiere. Pero a la mayoría del público no le está cayendo bien, Juliana. Y eso para mí es lo que tiene que dar la vuelta, ¿entendés? Que, bueno, a mí me acusaron, junto con otra gente también, de que estamos recibiendo sobres por parte de la producción de Telefe. ¡Ojalá! ¡Mantiago! ¿Alguien? El sobre, si había un sobre que tenía que venir para acá, aviso que no llegó, no sé si está en correo. ¿Me pueden avisar? Método mail o WhatsApp, lo que quieran. No, simplemente que todos empezamos a pensar que la mina está insoportable porque está insoportable. Porque está muy soberbia, porque está muy subida. Esta semana, igual, jugó mejor. Bajó un montón el perfil, no se peleó con absolutamente nadie. Dijo, me quiero quedar acá porque vengo acá para ganar. Me los voy a cargar uno por uno, bueno, no sé si dijo eso, pero como... Y cuando le preguntan a Cata, Cata empieza a que no sé qué, porque los valores... No digan los valores, no digan los valores, por favor. ¡No, Dios mío, por favor, no! Ahora me siento mucho más integrada y siento que vamos a estar todos mucho más felices, ¿entendés? Y más cómodos. No queremos verlos haciendo la rondita de la felicidad. Flojo, flojo, la verdad, flojo. Y después que ir toda la casa contra un participante, nunca ha funcionado en un gran hermano. De hecho eso, se lo hicieron a Mara y a Mirra, terminó ganando. Se lo hicieron a Cristian U, terminó ganando. Se lo hacen a Furia, terminará ganando. Lo que yo dije, y lo tuiteé, la única manera de sacarla... O sea, a ver, Furia venía teniendo a la gente muy irritada afuera. La manera era simplemente dejar que siga haciendo lo que estaba haciendo. Nada más. No tenían que hacer nada, no tenían ni que juntarse, ni complotar, ni tipo, nada. Simplemente que la siga que le grite a Virginia, que le grite a esto, que no se puede hablar. Que en el vivo, tipo, agarre y la calla a Virginia, ¿entendés? Que no la escuche, ¿entendés? Tipo, que después diga que ella no es la escuchada y que ella es la víctima. O sea, esas cosas las estaban exponiendo solas. No tenían que hacer nada. Ya, al ponerse todo, ya medio como que también uno empatiza un poco también, ¿viste? Pero la otra también lo usaba para su juego, así que tampoco que... Un poquito de esto, un poquito de aquello... Mauro dijo... A mí Furia me enseñó a dividir esto de juego de persona. Entonces, por eso... Y ella me contiene mucho, yo la quiero, pero bueno. Ahora la casa está en contra de ella y a mí no me conviene. Así que yo me voy a... Y a mí me conviene que se vaya ella porque es muy fuerte. Me pareció bastante atinado el comentario. Pero a Furia no le gustó una mierda. El chabón se lo dijo, tipo, y la otra se quedó media como... Bueno, pero él es mi contención. ¿Viste? Como... Estúpida, sos estúpida, tarada. Como hace Leonardo DiCaprio, ¿viste? Ey, ¿qué fue eso? Porque cuando te lo hace Cata, qué sé yo, traición. O sea, cuando se lo hacen a ella es traición. Entonces, cuando ella se lo hace a Cata, no es que Cata tenía malas intenciones. No es que Agustina se la buscó. Dice Agustina estaba enamorada de Licha. O sea, ¿pero eso qué tiene que ver? No importa. Agustina en 9009. También me molesta que ya no nos está dando tantos motivos para sacar a la gente. O sea, porque la verdad que, Denise, está bien. Viéndolo ahora, fue buena la jugada, ponele, porque le salió bien. Pero quemar túnica fulminante con Denise que no le presentaba un riesgo, es rarísimo eso. Y después empezó a votar a todas las mujeres que se hablaban con el chico que le gusta. Esto es panamista totalmente perdida. Bueno, no sé, veremos. Quizás se rescate ahora porque... No creo. No creo. No sé si ella sabe si es que estuvo cerca de irse. Igual no estuvo cerca de irse. Fue 57 contra 42%. Las furiosas se gastaron... Claro, hay más... O sea, el público general no se la está aguantando a furiar. Pero a las furiosas yo vi que le metieron 8 millones de pesos en voto. Bueno, las chicas... ¿De qué trabajan? ¿De qué viven hasta hoy? Hacen trading. Claro, estas chicas no son millonarias porque no quieren. Porque en vez de poner la plata en el cursito, la están poniendo en furia. No, no la pongan. Prefiero que la pongan en furia y no la pongan en el cursito. Virginia, me gasté 7 mil pesos en una Coca-Cola y pan lactal para darme un gusto. Y le ponen tipo así como que es una reina. No, Virginia estuvo muy bien en esa discusión. Porque nada, o sea, mientras ustedes están acabardeándome, yo estoy cerrando un canje. Estoy sorteando cosas de Apple. El lazo es guato. Ustedes, no sé, con sus motorolas, no sé si pueden hacer lo mismo. Ahora estoy usando la bombacha de canje, estoy usando pijama de canje. O sea, realmente, me dan pena. Bueno, novia del chino, si no querés que el chino te corte cuando salga y te quedes sin esa casa que estuviste, ¿sí? Porque es nuestra, porque es nuestra. Cálmate, porque... Está bien, ella jugó con él desde la afuera y le reivindicó la imagen al principio que estaba media floja. Pero ahora se van a botar los papeles. La imagen del otro está bastante bien y ahora deberías, si lo estás acompañando, llamarte un poquito a silencio porque queda horrible lo que estás haciendo. Eres cruel, pero justo. Yo no sé, tipo, si me peleo con una furiosa, no sé, es que tampoco me peleo. O sea, no sé, el otro día tuiteé que quería que se vaya solamente para hacer sufrir al fandom de furia, boludo. Y me putearon en 20.000 idiomas, pero ¿qué les voy a decir? Mucho más tiempo en el medio. A ella, tipo, le mandan fotos de que quieren matar a sus gatitas. ¡Ah! ¿Le dijeron que le iban a matar a las gatitas? Sí, le pusieron cruces en los ojos. Bueno. Todo tiene un límite, amor. Sí, eso es verdad. La... Esa pendeja... ¡Tengo 12! Trompada en la cara, me chupa un huevo. ¿Qué haces una foto de matando a mi perro? Loca de mierda, hija de re mil puta. No, le meto una... ¡Metele! Pero metele es un abogado, nena. Metele es un abogado por amenaza, ¿entendés? La mina se va a tener que buscar a un abogado, va a tener que gastar plata, la van a cagar a pedo lo viejo. Y se acabó. ¡Chao, picho! Sí, y aparte, hablan, pero no van a hacer nada. O sea... ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Ah, bueno, los clips de Gran Hermano me pareció que estuvieron muy buenos, el que hicieron de... de... de los Avengers contra Thanos. Y está empezando a recopilar las gemas del infinito. Que es básicamente ir sacando uno por uno. Tipo, me causó mucho, muy bien. Acá, como digo, lo malo y me he quejado y he destilado veneno contra todos. También voy a reconocer las cosas buenas. Producción, muy bien. Edición, un aumento. La verdad, increíble. No solamente el de los Avengers, que estuvo muy bien hecho, compilado de horas de ellos hablando. O sea, más allá de eso. Vircunia con Virzana, que la otra se hace la que está enojada. Tipo, qué sé yo. Y yo hice... Ay, no sé, Vircunia, ¿entendés? Nos da contenido también. ¿Ven que hay otro tipo de contenido que también está bueno ver y no todo el tiempo? Y después también la tenés que soportar a la otra, a furia, diciendo... Porque tipo, yo no... Ah, también dice... Yo grito porque vengo de familia de Thanos. Thanos como el de Avengers le pusieron. No, muy buena la edición. Gritando todo el día, haciendo lo que se me encanta porque soy la protagonista. Hay otro contenido también que está bueno. A mí me hubiese gustado que se fuera. Sí, pero bueno, es así. Porque siento que hubiese cambiado tipo, la dinámica de la casa. No creo que se hayan vuelto... Que se vuelvan tipo, amor y paz todos. Se van a empezar a agarrar entre ellos, obviamente. Pero antes que eso... Pasa que el tema es ese, que ellos antes que eso quieren sacarse a furia. Y no entienden que esa no es la estrategia. Y ya entraron repechajes, pero bueno, no han leído bien. El tema es tratar de no darle protagonismo. O sea, lo que dicen ellos es tipo de... O sea, cuando habla... O sea, cuando se pone a gritar, no te prendas. O cuando te pincha, no te prendas. Vení a hablar conmigo. ¿Viste? Esa cosa que hacen de grupo está bien. Y de esa manera yo creo que la hubiesen sacado. Yendo todos contra ella y hablando mal de ella y ella y ella y ella. La hacen protagonista, claro. Entonces, la profecía autocumplida de furia. Soy la protagonista, soy la protagonista. Ellos hablan de que ella no es la protagonista haciéndola la protagonista. Un poco trambólico. Y todo el mundo ayer pensaba o querías que se fuera furia o querías que se quedara furia. Pero nadie estaba pensando si querías que se quede Catalina o que se vaya Catalina. Creo que puede ser una placa distinta si mano a mano hubiese quedado Virginia furia o Chino furia. Pero a esta altura como están las furiosas, yo creo que pueden sacar a cualquiera. Si su chica furia acompaña. Si ahora baja. Porque si sube peor el público en un momento... Porque yo tipo no voté, ¿viste? La verdad que me gusta el programa pero no voté. Ahora, en un momento que yo me harté voy a meter diez palos para cagar a todas las furiosas. Ustedes pusieron ocho ¡Ah, pongo diez! Listo, ya está. Igual, no, jamás haría eso. No hagan eso. No pongan... Cuando tienen diez millones, mirá, cuando tengan que invertir diez mil dólares en algo hablen antes con su psicólogo. Ay, qué hermosa enseñanza y es verdad. Me explico, si yo a mi psicóloga le dijera che, voy a invertir diez millones porque quiero sacar a furia de la casa. Mi psicóloga me diría eh... Yo también. Tomá bien más. Claro, hagamos una unificación. No, mi psicóloga me diría bueno, está bien que tengas ese deseo, qué es lo que te molesta de furia, qué es lo que te está irritando de furia, a quién te hace acordar. Bueno, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Entendés? Y la plata esa, ¿por qué no te la... ¿Me la das a mí? Por este consejo maravilloso que yo te estoy dando. Yo sí, por supuesto. Esto es ser un profesional, niña. Y esa plata no te la gastás tipo en un viajecito, una cosa que te distraiga de eso y ya está. Podés cambiar de canal también, hijo. Y yo, ay, qué suerte y me hubiese ahorrado diez millones. Ay, no, este es tremendo que dice una sola vocal más y este tuit hubiese sido veinte veces más gracioso y Laura Uffa tuiteó el único que no du... Emma, el único que no duerme se limpió toda la cocina. Sería Emma, el único que no duerme se limpió toda la cocina. Que no está bueno reírse, es humor negro, está bien. Bueno, mamita, haces lo que se te cante, sos muy vueltera. Bueno, mi audiencia, siempre nos hemos rido de esto, no voy a cambiar ahora porque gran hermano hay que nos ponemos moralistas cuando queremos. ¿Qué te pasa, loco? Emma Beach con el 100% del presupuesto. Literal, porque yo creo que nunca le va a alcanzar a él, o sea, él si puede fumarse 20 cajas se la fuma. Yo no tendría que tener un gran hermano porque dice una mujer policía subió a un juego en Uruguay con el arma reglamentaria y se le escapó un tiro. Causó dos heridos y pusieron Agostina en el parque de la costa. Pim, pam, pum, tengo una pistola. Pim, pam, pum, que dispara sola. ¿Cómo que no era furia? ¿Quién me coge y está, Tiago? ¿Sabés que Airbag la va a romper cuando el baterista se ve así? ¿Es baterista? ¿No es bajista el rubio? Fans de Airbag, comenten. ¿Sabías que los Airbags son primos de Ángel de Brito? Es un dato super random pero me enteré el otro día y me quedé como wow, no lo puedo creer. Friena con su segundo Golden Ticket metido en el... Ah, el Golden Ticket es hoy. Poné acá a Jimen que era el Golden Ticket. Objetos más pesados del universo. El sol, la audiencia al 9, la mosca verde de Manuel, el fandom de Furia. Literal, boludo, es que realmente yo creo que no me cae tan mal Juliana, ¿entendés? A ver, me irrita por momentos, por supuesto. Si yo alguna vez gasto en un voto para que se vaya es por su fandom. Son insoportables. No podés criticar nada, no podés decir tipo che, la jugada de Denise me pareció aburrida pero vos sos un tarado mental, puto de mierda, hijo de una gran puta. Tipo, mirá, este es Chester, ¿entendés? Tipo, o sea, ya loca, calmate, ¿entendés? Tipo, es un reality show, es un programa de televisión. Come on, floppy. Y ahora la fan de Agustín Guardis lo cancelaron a Agustín Guardis. No sé qué pasó porque es larguísimo y estoy esperando el video de Anita que va a contar todo el té. Bueno, y le pagaron como si fuera el ganador, la gente se subió a esa, ¿eh? Y después pasaron cosas, pero no sé qué pasó. Bueno, los dejo con esa intriga. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, seguirme en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto en un próximo video. No tengo que aplaudir, no, voy de vuelta. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy, espero... Jime, cerrá el video. Este país se va a la mierda. Un taiwanés de 23 años se cortó las piernas para estafar a su aseguradora y cobrar un millón de euros. Terminó detenido por fraude. No, boludo, dale la plata. No, las piernas no se las podés dar, por eso. Aparte se podría haber cortado una pierna. Como, bueno, me corto una pierna y me dan medio millón. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.